Son todas falacias presentadas como argumentos, por lo tanto son argumentos ilegítimos. Si se sabe que están tergiversando tiempos, roles, frases... Pero solamente un ciego no se da cuenta. Quieren quedar bien personas que han traicionado a las izquierdas en general. Digo, o sea, es muy evidente lo que ocurre. La construcción del chivo expiatorio la hacen los tipos que se afanaron toda la guita. Desde sectores políticos que traicionaron sus propios ideales. ¿Cómo no me van a traicionar a mí? Ese es un chiste.